cuando vi esta película sentí como si me hubieran sacado de mi casa para llevarme a un evento con mucha gente que detesto y que me hace preguntas que no quiero contestar hola qué tal el día de hoy les traigo mi opinión sobre shiva baby la cual es una cinta dirigida por emma seligman que en 78 minutos nos cuentan los sucesos que ocurren en este shiva o funeral judío donde daniel nuestra protagonista quien es una estudiante universitaria debe afrontarse al encuentro de sus padres entrometidos su ex novia su sugar daddy y la familia de este ajá todo esto en un funeral por si la sinopsis no lo hace ya más obvio esta película fue puro estrés y ansiedad pero no sé si de una buena forma pero bueno antes de analizar todo eso hay que ver el trasfondo de esta cinta shiva baby comenzó como un corto hecho en el año 2018 también por la directora emma seligman y a mi parecer funciona mucho más como corto que como largometraje y tal vez si ya han visto otras opiniones de shiva baby esta sea la primera un tanto negativa que se encuentran por aquí porque a la mayoría de la gente le fascinó shiva baby quiero empezar por decir que si es una película que puede ser estudiada el simple hecho de que haya sido una especie de tesis de la directora que haya sido su debut como directora es suficiente razón para poder ser estudiada y analizada por jóvenes o estudiantes que aspiren a hacer algo parecido a este material cuenta con muchos elementos que si se pueden analizar se pueden estudiar y se pueden aprender pero creo que un poco avanzada la película dejan de estar del todo bien ejecutados un ejemplo de estos elementos de los que estoy hablando es la atmósfera de tensión que logran hacer en esta película con la simple trama ya podemos percibir todo este estrés que se nos viene pero la manera en que se realiza en la cinta a como yo lo percibí es por medio de clímax pequeños porque no siento que haya uno que explote todo al final como debería sino que esta cinta se divide en clímax pequeños hay tensión 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 y la liga se va jalando se va jalando se va jalando y no se rompe eso a mí no me gustó no me gustó que nunca se rompiera no me gustó que no ocurriera nada pero creo que el diseño de producción la edición los cortes son elementos que si pueden ser estudiados y se puede aprender muy bien de ellos claro que estos elementos en cualquier cinta pueden estudiarse todo lo que yo me refiero es que en esta la mucho aprendizaje para personas jóvenes que quieran crear algo parecido a esto realmente es una película que se nota que no tuvo todo el budget del mundo pero logra muchísimo con lo poco que tiene dentro de lo que cabe porque pues muchas cosas no fueron de mi agrado pero ahorita vamos a indagar en esto en estas escenas de tensión que les comento todo el diseño de producción comienza a cambiar se encuentra por ejemplo un bebé llorando y se cae un plato y pasa todo un desastre y que los cortes sean como tantas grandes y tan frecuentes hacen que nuestra cabeza solo este de que todo eso me gustó mucho como lo manejaron pero no creo que llegue a nada porque se tira la liga se tira la liga se tira la liga y te dan esta expectativa de que ya en cualquier momento va a pasar algo y es de que se la creíste y eso no sé qué tanto me agradó a mí la verdad como ya dije a mí me dio la percepción de que hay varios clímax durante la película que muchos de ellos son estos momentos donde literal te estás apuntando la respiración de todo el estrés y la tensión que hay en la escena pero hay tantos que se vuelve cansado creo que aquí hay una línea muy fina por un lado está meter varios momentos de tensión para dejar al espectador pues a la expectativa de lo que va a suceder con esta emoción con este suspenso este estrés incluso pero por el otro lado corremos el riesgo de que esto se vuelva cansado con una sola vez que lo hagamos de más valió y en esta cinta siento que así fue a lo mejor una secuencia menos de toda esta atmósfera atrapante hubiera sido suficiente para que me agradara más y por esta razón es que creo que la gente la está amando puedo entender perfecto por qué es así porque nos crea esta expectativa nos crea este suspenso estas ganas de más pero al final no nos da lo que queríamos y bien dicen que nosotros siempre queremos lo que no podemos tener y en esta cinta nos ofrecen un conflicto pero no una resolución a mi parecer a mí eso no me agradó tanto yo si quería mi conclusión y si quería mi final tal vez un plot twist por ahí pero si la verdad por las emociones y la montaña rusa que es la película entiendo por qué a la gente le fascinó pero a mí se me hizo que no tenía un argumento detrás era medio sin sentido lo que estaba pasando era como a mi otro porque 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 hiciste esto y porque este vato me dijo esto y por qué por qué sentí que faltó un poco más de película pero a la vez si me iban a dar lo mismo que me estaban dando y dando y dando durante toda la cinta está bien que haya durado lo que duró y que analizando más a nuestro cerebro le encanta jugar con nosotros y le encanta agarrarse identificarse de cosas que ni siquiera nosotros mismos reconocemos nos encanta vernos reflejados en el cine o en cualquier tipo de arte identificarte y a todo mundo nos ha pasado que estamos a una reunión familiar con familia que tal vez no nos cae bien y hemos estado todos mujeres y hombres en esta posición nos preguntan qué vas a hacer con tu vida que sigue a quién estás viendo por qué cómo cuándo dónde y por si no lo detalle esto es lo que le sucede obviamente a daniel si resulta muy estresante verla pasar todo esto porque es algo que nos ha pasado a nosotros sea quien seas a partir como de los 15 años como que tu familia le entra este chip de estar preguntando cosas sobre tu futuro sobre tu carrera sobre tu pareja y por eso también ocurre esta fascinación con la cinta de que mucha gente se identificó muchísimo y bueno hablando un poquito más del guión me gustó es un buen guión bien estructurado pero tengo también un problemita con los diálogos entre maya y daniel maya es la ex novia de daniel que se encuentra en este shiva fue yo creo lo más molesto de toda la película el escuchar la esta mujer era súper molesta y hablaron de las mismas cosas era como escuchar a unas morritas de 14 años discutir sobre cosas del pasado como una amiga no amiga no maya me resultó un personaje muy 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 molesto que a fin de cuentas quiero pensar que esta fue la intención en el guión de que nos cayera al gorda y que igual es un personaje que desafía porque además de que ella tiene un carácter bien fuerte no solamente por eso sino porque maya y otras características de la cinta desafían esta imagen de la mujer judía perfecta no quiero entrar en muchos detalles pero eso sí fue algo que ya reflexionando lo después y dije de ok si si tiene un mensaje tiene una razón saben a lo mejor no concluyen mucho a lo mejor a muchos no les llena del todo pero si de una manera sutil nos está presentando algo que no es un estereotipo nos está presentando una chica judía bisexual que es sex worker y se sale de todas las casillas de este estereotipo no solamente como debe ser una mujer sino una mujer judía y eso por consecuencia claro que hace que ella sea más juzgada que las haya más preguntas imprudentes que etcétera 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 y nos crean más de esta atención y esta desesperación también debo decir que la actuación de rachel sennett es muy buena para hacer de sus primeros trabajos wow pero la que de verdad amé con todo mi corazón fue a poli dropper quien hace a la madre de daniel te caía muy mal pero a la vez era como esas que te caen mal pero te caen bien no sé a mí me gustó muchísimo la verdad me dio mucha risa de cierta manera porque debo aclarar que esta película se supone que es una comedia que parece una comedia de terror medio extraña y pues bueno para cerrar lo que sí rescato de shiva baby es su mensaje más que nada lo que quiere representar de como las mujeres cuando nos atraemos a romper estereotipos siempre somos juzgadas y demuestra como estas características que son propias de ti de tu persona son razones para juzgarte también está representado de una manera muy acertada de una manera muy buena muy creativa sin embargo no le puedo perdonar que no llegara nada la película realmente tenía mucho potencial pero siento que no lo aprovecho todo la verdad cuando supe de ella tenía muchísimas ganas de verla por todo lo que estaban diciendo esta cinta porque el póster se me hizo precioso y me llamó mucho la atención y la vi sinceramente sin mucha expectativa a pesar de que tenía ganas de verla no me creé tantas expectativas pero ni siquiera las poquitas que llevaba así fueron sobrepasadas pero bueno creo que ya les dije lo malo y lo bueno de shiva baby desde mi perspectiva desde mi gusto mi opinión mi yo solamente yo está perfecto a quien le haya gustado es una película que si le puede gustar a muchísima gente y entiendo por qué como ya lo expliqué pero no me llegó por esa razón le doy a shiva baby un 7 de 10 y si con eso terminó el vídeo a pesar de que no fue mucho de mi agrado si es una película que recomiendo ver si te interesa mucho tecnicismo del cine está chido está cool para principiantes le puedes aprender varias cosas y lo ves de ese lado pero más como espectador general tal vez y no te llegue tanto y pues es una cinta relativamente corta dura un poquito más de una hora entonces no pierdes mucho tiempo y siempre se puede aprender de cualquier película sea buena o mala que pues si vean shiva baby no sé si esta opinión fue negativa o positiva pero ahí medio mezcladillo y pues nada muchísimas gracias por verme y adiós y y Gracias por ver el video.